hola 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 buenos días amigos buenos días como estamos amigos estamos aquí con un vídeo más para todos ustedes todos los que me ven en diferentes lugares pues estamos acá recorriendo el puente del río perdón el río de acá de garfield acá en eeuu por acá estamos aquí arriba de un puente de un de un río por acá miren como ven acá están las vías pero acá ya las vías ya no ya no corre el tren ya no corre el tren por aquí ya no y aquí ya y el tren ya se acabó ya ya no está ahí entonces ahorita aquí ya el tren ya está cancelado porque lo que pasa que para allá para de aquel lado es garfield para aquel lado y ya para para de este lado es paseí paseí nueva jersey entonces ahorita vine aquí a hacer este recorrido para que vean ustedes cómo está aquí el río miren como ven acá el río lleva mucha agua ahorita porque ayer lo que pasa que ayer llovió ayer a llovió y entonces ahorita trae súper mucha agua miren ahorita les voy a mostrar por aquí yo aquí voy acá que no me vaya a caer acá de aquí porque acá están las vías entonces voy mirando para que no vaya para abajo miren acá el río como ven lleva súper mucha agua está crecido el río acá uno no puede uno pasar aquí se cae un uno una persona que ande tomando y todo eso no acá se va para abajo se va para abajo acá todo esto y entonces pero que porque acá todo esto trae mucha agua mucha agua este río está crecido acá entonces y acá también vamos aquí andar acá mirando todo esto y para que la otra para de que lado están construyendo para que la están construyendo para allá y para y para y para y para ya para que lado es el parque es el parque para allá y ahí como ven allá viven unas personas ahí a mis espaldas como están mirando viven unas personas allá allá atrás pueden viven unas personas aquí en la orilla del río arriesgando que se caigan acá en el río porque imagínense se viene acá y acá en el río no pues no se llegan acá y pues no imagínense porque son personas que toman pero bueno pues aquí como les digo les traigo este contenido acá todo esto para todos ustedes que me ven ahí por las redes sociales especialmente es para todos ustedes para todos ustedes amigos como les digo hay mucha agua por acá todo esto hay mucha agua y está frío ahorita si está frío está frío y está frío ahorita yo lo más porque traigo otra ciudadera porque ya ahorita como es el tiempo de otoño ya para este 21 ya entra el invierno y ustedes saben que viene el invierno es cuando está frío 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 entonces pero ahorita está frío está frío ahorita pues la verdad y quise traerles este este contenido para todos ustedes para que vean por acá como es acá el río de acá el río lo divide el río está dividiendo y el río está dividiendo el río está dividiendo el río está dividiendo el río está dividiendo y se ve como les digo pero pues acá aquí andamos aquí andamos haciendo este video que me ha tenido para todos ustedes vamos a caminar aquí un poquito vamos a caminar Aquí hay muchos patos Ustedes van a escuchar el ruido de los patos Que van cantando los patos Les digo el agua El río si trae super mucha agua Trae mucha agua Ahorita vamos a caminar Vamos a caminar para allá Porque para allá también están arreglando Están arreglando para allá Entonces Quiero ver si les llevo ese contenido Porque allá Porque allá de aquel lado De aquel lado Para el lado de Garfin Como ven de aquel lado del río Todo eso están arreglando Ya arreglaron porque todo eso estaba super feo Estaba feo No podía uno caminar por allá Y ahora ya están haciendo Están haciendo Están arreglando Ya hicieron un camino para que uno pueda caminar por ahí Para que uno pueda caminar por ahí Ya hicieron un camino Pero Pero si como les digo amigos Sea así Hay mucha Hay mucha Y mucha agua por acá ahorita Si está super frío Por acá si está Está bien frío Por acá todo esto Como les digo amigos Pero Nomás quise traerles ese contenido Que se vinieron aquí por la mañanita Porque aquí apenas Apenas amaneció Apenas ahorita Entonces Comando mi carro Digo bueno pues vamos aquí Un poquito a caminar Hacer ejercicios Y a la manera que también yo camino Digo pues bueno Voy a hacerles este Este video para todos ustedes también Para que ustedes también Vean Como es Como estoy acá en la orilla del río Como trae agua el río Como es por aquí por la mañana Ya la gente se está yendo a trabajar Pues la verdad Y Pues es muy bonito Que ya la gente Está Está en sus actividades De la semana Trabajando Y Bueno y también saludos Para toda esta gente Todos los que nos ven En las redes sociales Mucho saludos Para todos ustedes Que nos ven Ya saben Suscríbanse en el canal Ahí en YouTube Búsquenme como Asunción Quiroz Oficial Y también Tengo ahí Como les digo Otro canal Allá en YouTube Búsquenme como Sergio Ranchero Calibre 55 Ahí tengo otro canal También Ya que tenemos dos canales Para todos ustedes Amigos Esos canales Son para ustedes Para que se diviertan Ya saben Que eso Yo lo hago Siempre para que ustedes Siempre se estén divirtiendo Y El que les guste la música El que les guste en los videos Todo eso parece Que yo lo estoy haciendo Amigos Pero pues ya saben Que siempre Estoy ahí sacando tiempo Para que yo me divierta A la vez Porque yo también La verdad Yo si me gusta mucho Hacer estos videos Porque la verdad Yo me gusta divertirme Me gusta Que Andar por diferentes lugares Acá en Estados Unidos Pero también me gusta Que la gente También la gente Puede ser Lo que yo hago Lo que yo ¿Cómo le puedo decir? Mi diversión que yo hago Demostrarle al mundo Que es lo que a mí me gusta ¿Verdad? Y la verdad A mí me da Me da un placer Un orgullo De hacer lo que yo estoy haciendo De lo que a mí me gusta Y todo lo que eso yo hago Yo lo hago con amor Con cariño Porque pues la verdad Es mi pasión Andar aquí Haciendo ejercicios Caminando En diferentes lugares Entonces por eso Es que también Digo bueno También todo eso Voy a hacerlo Para todos ustedes También ¿Verdad? Y pues la verdad A mí me da un placer Estar Estar haciendo Esto Y esto Que yo me gusta Y compartiendo Con todos ustedes Porque pues eso Para mí Me siento a gusto ¿Verdad? Y que la verdad Y que la gente también Conozca por acá Y pues A la vez Y se entretiene la gente Y eso la verdad Para mí Es un Un placer Que la gente Le guste Lo que yo estoy haciendo Y la verdad Gracias Por todo lo que Lo que ven Que yo hago Que a mí me gusta Y también gracias Porque yo comparto esto Y porque a ustedes les gusta Lo que Lo que a mí me gusta No a todos ¿Verdad? Pero Pero de tantas cosas Que a mí me gustan Hay algunos Que les gustan Lo que a mí Lo que a mí me gusta ¿Verdad? O sea Ustedes pueden Escoger El video que les guste Para que ustedes también Puedan verlo Y compartirlo ¿Verdad? Y entonces por eso Hice yo mi canal En YouTube Para que ustedes también Puedan Puedan ¿Cómo se llama? Puedan ustedes compartir también Puedan verlo con la familia Compartirlo Y Y Y Y también Y Y con su familia Y con su familia Compartir todo esto O sea Para que lo vean Cuando están en casa Por eso es que yo Quise hacer esto Para que Abrir mi canal Para que así Ya saben Ahí tranquilos en la casa A ustedes con la familia Vean ahí Ahí ese Esos contenidos Estos videos Y me siento muy orgulloso Por todo Lo que yo hago Y orgulloso por ustedes Porque ustedes me están apoyando En En todas mis redes sociales Y gracias Les doy a todos ustedes Porque todo lo que Todo lo que hacen por mí Y Ustedes lo que comparten por mí ¿Verdad? Les doy las gracias A todos ustedes amigos La verdad Gracias A todos Y estoy aquí En el río Miren Lleva hasta Árboles Lleva Árboles Lleva muchas ramas Todo Lleva Lleva árboles grandes Ahí Allá va un árbol grande Que lleva Que lleva el río El agua Es que Acá está bien crecido el río Amigo Está bien crecido el río Déjenme ver A ver Si yo lo enfoco A ver Tengo un poquito De miedo Por aquí andar Porque Siento que me voy a caer para abajo Soy medio nervioso Pero me lo voy a mostrar Lleva mucha Agua Mucha agua Este río Estoy volteando la cámara Para que vean por otro lado Lleva mucha agua A ver si no se cae la cámara Miren Les voy mostrando Y está super frío Por aquí Está frío Frío Allá Como les digo Para allá Para aquel lado Es que La gente Allá duerme La gente duerme Y aquí Vamos Acá Llevándoles Este contenido Amigos Como les digo Ya van mirando Como es por aquí Verdad Van mirando Porque se los voy mostrando Por acá Todo esto Como les digo Para aquel lado Es Es Garfield Y para De aquel lado Es Garfield Y para este lado Es Es Pasey Nueva Jersey Y yo estoy acá En el río Estoy acá Arriba del agua Estoy acá Donde está Una vía de tren Miren Acá está la vía del tren Acá Acá está la vía del tren Y pues Acá Más que como les digo Esta vía del tren Solamente está este pedacito Porque para allá Siguió para allá Pero Allá Ya lo Ya pusieron un parque Allá Allá para el otro lado El lado de Pasey El lado de El lado de allá de Pasey Ya pusieron un parque Para allá Entonces Ya ahorita Está Ya para acá Sigue la vía Pero allá es Garfield Pero también ahí Ya lo cortaron Ya nomás de ahí De la carretera Para acá Está la vía Y para el otro lado Ya no hay vía Ya no hay nada Porque ya Ya no existe el tren ¿Verdad? Ya aquí el tren Ya lo quitaron Y entonces Como les digo amigos Pues acá Llevándolos estos contenidos Para que ustedes también Se diviertan Y allá pasan los carros Ahí está el puente Donde pasan los carros Este puente Este puente Lo Este puente Pasan los carros Para como les digo Lo divide Este puente Es para que pasen Para Garfield Y para que pasen Para Pasey Este puente Que está atrás de mí De mis espaldas Está acá atrás Y también para allá Están construyendo Están construyendo Están construyendo Miren allá Como ven Allá de aquel lado Están los árboles Por allá Están construyendo También Allá es Garfield Están construyendo También apenas Por allá Todo eso Están construyendo Ahí todas las orillas Están construyendo Están construyendo Todo eso Arreglando bonito Y luego Para acá Ya arreglaron Para de este lado Que es Pasey Ya está arreglado De este lado Era un lugar baldío Pero Ya ahí Ya arreglaron Ya ahí Ya es un parquecito Todo eso para allá Como ven Es un parquecito Que ya está arreglado Ya está Ya está bonito Ahí para que Para que la gente Venga ahí A disfrutar A disfrutar Ese parquecito Con la familia Pues bueno amigos Yo creo que Los voy a tener Que dejar con este video Porque está muy frío Y ya está Todo ahí temblando Porque está muy frío Está súper frío Ya las manos Ya se me están congelando Y pues bueno amigos Los voy a dejar Con este video Y cuídense mucho Ya saben Que se les quiere mucho En el canal Y suscríbanse En el canal En Youtube Búsquenme como Asunción Quirozo Oficial Y ahí estamos Presente Ahí para todos ustedes Amigos Ya saben Suscríbanse Y no te olvides De suscribirte En mi canal En Youtube Nos vemos En el próximo video Amigos